El Centro de Operaciones Emergencias reportó 122 accidentes de tránsito desde el 23 de diciembre, Navidad, Nochebuena y hasta el domingo 26. De esos, 87 fueron motocicletas. Y uno de los choques registrados es el del joven Joaquín Fermín y su pareja Anaís Heredia, quienes fallecieron en La Toronja en Santo Domingo Este. Él venía y no sé si fue el motor que se le aceleró o si veníamos a vehicular y él chocó con la guagua, que es oscuro ahí donde estaba la guagua. Exactamente no le sé decir cómo fue, porque ella venía para acá y siguió de largo. Cuando me llaman que ella chocó con una guagua. ¿Y de dónde venían ellos? Veníamos de compartir. Los familiares quieren que el propietario del autobús dé la cara y reclaman a las autoridades iluminar la vía de La Toronja, que está muy oscura. Fue una guagua que estaba parada ahí en la entrada y una guagua que dañada, tenía mucho tiempo, dañada. Ayer nadie apareció con el dueño, no parece. El accidente fue a las cuatro y pico de la mañana y la guagua la movieron más o menos como a las doce y pico, me imagino. De medio. Nadie esperaba que la pareja tan joven estuviera en las cifras de muertos durante las festividades de Navidad y Nochebuena. No era el que tenía trabajo fijo, él tenía un motorcito y hacía obvio, la que era que lo llamaban herido. Pero me hubiera hecho tranquilo, los Joaquincitos no se movían, no eran movidos ni nada de eso. Me hubiera hecho muy tranquilo. Si no fue ocasionado el accidente, no se puede hacer más nada porque son cosas del destino, pero si fue ocasionado, que el culpable le pague. Los jóvenes fueron sepultados este lunes. Paz a su alma. Para Noticentro, Julio Carballo.